El deporte profesional ha vuelto a los entrenamientos este lunes, dentro de la fase cero de desescalada anunciada días atrás por el gobierno. Una de las beneficiarias de nuestra provincia es Ana Lozano, quien confesaba a Guadalajara su satisfacción tras tantos días de confinamiento. Primer día que los deportistas de alto nivel podemos salir a entrenar sin restricciones. Yo ya he hecho uso de ese privilegio y por tercer día Guadalajara estaba preciosa. Este fin de semana, que es cuando todos hemos podido volver a salir a hacer deporte, yo me uní a los más tempranos, a los más madrugadores y tanto sábado como domingo a las 8 de la mañana estaba ya camino a nuestros campos de Iriepal para empezar con mi entrenamiento. Es una suerte poder volver a hacer actividad deportiva, creo que todo el mundo lo agradece después de tantos días metidos en casa. Ojalá sea una manera de que mucha más gente se anime a hacer deporte, porque tengo que decir que este fin de semana, si bien la imagen era inusual, para mí era una gozada. Hubo mucho respeto, no hubo ningún problema y la verdad es que, bueno, supongo que... Que dudo que a las 8 de la mañana durante el próximo año vayamos a ver tanta gente por el talud, pero ojalá, ojalá muchos de los que salieron lo mantengan. La atleta internacional subrayaba que ahora hay que ir poco a poco retomando la forma física, si bien las primeras sensaciones son positivas. Mi actividad física la retomo muy poco a poco, precisamente por eso, porque he tenido que estar parada y el cuerpo necesita una adaptación. Igual que se ha desadaptado a correr y se ha adaptado a la bici y los ejercicios que he hecho en casa, pues ahora hay que volverle a dar poco a poco los estímulos para que vuelva a recordar lo que era salir a correr. Pero la verdad es que en estos tres días me he encontrado mejor de lo que esperaba y confío en que poquito a poco, bueno, pues las sensaciones vuelvan y los entrenamientos cada vez más intensos también, pero sin carreras a la vista, en el horizonte más cercano, pues no hay ninguna prisa. Lo mejor que podemos hacer ahora es ir muy poco a poco adaptándonos, esto tanto yo como cualquiera que haga deporte. Por último, Ana Lozano aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento tanto al ayuntamiento, que le cedió una bicicleta elíptica, como la ciudadanía en general. Quiero dar las gracias, aprovecho, tanto al ayuntamiento que me facilitó la elíptica, que me ha permitido mantenerme bastante bien, como a todos los ciudadanos de Guadalajara, porque hoy ha sido el primer día que yo he salido fuera de la franja horaria de hacer deporte y nadie me ha dicho nada, que iba con un poco de miedo, así que nada, muchas gracias, muchísimo ánimo a todo el mundo, que sigamos haciendo deporte y que ojalá, ojalá poco a poco la salud de todo el mundo se restablezca y dejemos de tener y de lamentar pérdidas.